Hoy nos acompañan importantes autoridades y también ponentes para reflexionar sobre los retos para lograr la igualdad de género. Hoy me complace decirles que hemos avanzado en ese objetivo. Hemos pasado del 7% de mujeres en el cuadro objetivo de CAF a 32%. Realmente quiero reconocer la importancia de estas políticas de acción que se hacen presentes en la agenda de la CAF como un motor de inclusión social para el empoderamiento de las niñas y mujeres, quienes hoy día sin duda se destacan por sus logros. Finalmente creo que en este camino que nos queda por avanzar para lograr esta desigualdad de oportunidades, lo que tenemos que realizar cada uno desde el lugar que tiene en su sociedad es un verdadero cambio cultural. Y por eso les pido a mis compatriotas mujeres, háganse cargo del poder político, porque la igualdad no se los van a regalar, la igualdad la van a tener que rescatar, van a tener que obtener. En CAF, como Banca Multilateral de Desarrollo, estamos convencidos que el desarrollo sostenible solo será posible con la participación de todos los integrantes de la sociedad en igual condición. Por ello apostamos a una América Latina y el Caribe más igualitaria, más inclusiva, donde las oportunidades del desarrollo sean efectivas para todos y todas. Y es por eso que la estrategia de CAF también se enfoca en estas tres autonomías. Lo que queremos en cierta medida es cómo incidir en las transformaciones en términos de mercado laboral, de acceso a los recursos financieros o desarrollo productivo. Las mujeres latinoamericanas y las paraguayas ya están trabajando más horas que los hombres si sumamos las horas de trabajo remuneradas y las horas de trabajo no remuneradas. Entonces, ¿cómo pensamos que podemos seguir incluyendo laboralmente a las mujeres? ¿Cómo reducimos ese porcentaje de ingresos de mujeres sin ingresos propios? El día de hoy tengo el privilegio, el honor de abrir este segundo espacio de diálogo. Hay unas representaciones que ponderan los valores de la mujer, que ponderan los valores de las diferentes etnias que tenemos, la etnia negra, indígena, la mestiza. Y algo así debemos nosotros fortalecer como región para llegar justamente a esos niveles de equidad, de igualdad de género que queremos. Nosotras hablamos entre nosotras, para nosotras, solo nosotras nos escuchamos y por lo tanto impactamos en la realidad cuando tomamos decisiones y cuando no estamos tomando decisiones, no hay nadie que mide y vele por la salud de las mujeres, por la integridad física de las mujeres, por la salud de una sociedad mejor para nuestros hijos e hijas. Algo que suma mucho al empoderamiento de las mujeres es la educación de calidad y la independencia económica y solamente cerrar de que empoderar a una mujer es empoderar al 50% de la capacidad productiva del mundo que entiendo lógicamente sumaría a la economía mundial y no sé por qué no todos queremos ver una economía mundial más fortalecida.